hola gente de youtube sienten bienvenidos a este nuevo micro tutorial este vídeo va a corresponder a la sección de circuitos electrónicos y lo que vamos a hacer básicamente es a resolver este circuito de dos formas aplicando la ley de mallas o bueno las leyes de kirchhoff en este caso la ley de voltajes y la ley de corrientes de kirchhoff ok lo que voy a hacer es aquí tengo un power point ya con la resolución del circuito lo voy a explicar lo que va a hacer en la primera fase porque va a ser una serie de vídeos es que éste va a corresponder a la parte de la ley de corrientes que también al final de este vídeo si es que termino de hacerlo en un vídeo o si no hago dos partes vamos a simular el circuito y vamos a determinar las caídas de voltaje que tenemos en las resistencias como también las corrientes que circulan en ellos ok antes de empezar les invito a que sigan el blog descarga tus cosas punto blogspot.com donde podrán encontrar una serie de contenidos afines a lo que hago así mismo les invito a que sigan la página en facebook le den like ok donde estoy conversando bastante de las temáticas que voy a subir al canal y finalmente no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones recuerden que se activan la campanita de notificaciones youtube les notificará valga la redundancia cada vez que yo suba un vídeo a su plataforma ok vamos a empezar con esto y lo que luego vamos a vamos a hacer es explicar de qué con en qué consisten las leyes de corriente y las leyes de voltaje y en su primera fase de este vídeo es aquí corresponde a la ley de corrientes ok vamos a ver que hay aquí prepara esto por lo tanto las leyes kirchhoff se basan en la ley de corrientes y la de voltajes la ley de nodos o mallas también lo pueden decir de esa forma ok y aquí lo que vamos a ver primero es la ley de corre básicamente la ley de corrientes es que tenemos un nodo de un circuito y todas las corrientes que entran ese nodo es igual a la al número de corrientes que salen por ejemplo aquí ya tengo un ejemplo que hice mes de mi autoría porque yo lo entiendo de esta forma bueno decimos que este es un nodo cualquiera y por lo tanto entra una corriente y sub 1 pero salen las de ese nodo salen corrientes y sub 2 y sub 3 y sub 4 por lo tanto la ecuación va a quedar de la siguiente forma y decimos que y sub 1 va a ser igual a la corriente y sub 2 que está saliendo como la y sub 3 y la y sub 4 en otros ejemplos suponemos que ahora las corrientes que entran es y 1 y 2 y 3 y sale y 4 por lo tanto su la sumatoria va a quedar de esta forma donde y sub 1 más y sub 2 más y sub 3 es igual a y sub 4 ok es importante definir que la ley de voltaje también va de acuerdo a esta formulita que tenemos aquí que por lo general se se representa mediante un triángulo y decimos que el voltaje para determinar voltaje va a ser igual a la corriente que circula por el valor de resistencia que tenemos y básicamente lo que se hace es tapar cualquiera de los de los recuadros que tenemos aquí y se va a determinar lo que quieren saber en este caso corriente de resistencia o voltaje eso es básicamente esta corriente este esta ley de corrientes de kirchhoff que no es algo de otro mundo es algo muy sencillo sólo tienen que aplicar bien las fórmulas y el resto es corte y confección para las mujeres y carpintería para los varones por lo tanto vamos a seguir con esto y aquí tengo este circuito que es del mismo que tengo en la simulación que estoy utilizando proteus y lo que vamos a determinar es las caídas de tensión en cada una de las resistencias que tenemos el circuito las corrientes que circulan en las resistencias y como vamos a tener resultados vamos a comprobar esos resultados los valores que nos dieron en proteus haciendo la simulación como ya les vine diciendo en el comienzo aquí tengo el proteus con el circuito ya hecho ok vamos a hacer lo siguiente como estas resistencias de aquí están en serie se pueden sumar y vamos a dar una resistencia total por lo tanto me va a quedar de la siguiente forma a ver déjenme hacer esto lo que aquí le voy a utilizar la nombre nomenclatura r6 ok y r6 va a ser igual a la suma de las dos resistencias que son r4 y r5 entonces vamos a ir vamos a definir los nodos y los nodos se van a definir de esta forma aquí tenemos un nodo aquí tenemos un nodo ok y acá tenemos otro nodo y en este nodo lo vamos a llamar a sub b sub a perdón y acá el de acá lo vamos a llamar b sub b y lo que vamos a definir es el sentido de las corrientes para luego hacer las ecuaciones que ya vimos anteriormente por lo tanto cada vez que circula una resistencia de esta forma las caídas de tensión se están dando de esta forma así mismo como la de acá ustedes independientemente lo pueden hacer de otra forma la corriente puede ir como para arriba o puede ir para abajo independientemente de eso en el resultado le debe salir que si es positivo en la corriente que en el sentido que pusieron la corriente y si sale positivo el resultado quiere decir que asumieron bien las corrientes por lo tanto esto solo estamos asumiendo que las corrientes van de esta forma pero en los resultados pueden salir contrario o sea el valor negativo entonces yo defino así ustedes lo pueden hacer de la otra forma pueden utilizar las corrientes para otro sentido y lo pueden hacer para mejorar su aprendizaje por lo tanto yo defino esto es así y acá por lo tanto decimos que en el nodo B sub A las corrientes que entran son I1 e I2 y la corriente que sale es igual a la corriente I sub 3 por lo tanto en la corriente I sub 1 vamos a decir que el voltaje que tenemos aquí menos el voltaje B sub B es igual perdón la corriente I sub 1 va a ser igual al voltaje a la caída de tensión en estos dos puntos sobre la resistencia por lo tanto vamos a decir por lo tanto vamos a decir que B sobre R1 menos B sub A sobre R1 ahora aquí tenemos lo siguiente y decimos que vamos a sumar la otra corriente por lo tanto aquí en este de aquí tenemos 0 voltios y por lo tanto tenemos si tenemos 0 menos el voltaje B sub A sobre la resistencia R2 pero como algo dividido para algo me va a dar 0 le asumí no le puse por lo tanto aquí tenemos un error y vamos a cambiar esto aquí vamos a ponerle negativo bueno ahí se va a quedar ese es con respecto a esta ramal de aquí ahora vamos a ir con I sub 3 y I sub 3 me dice que va a ser igual al voltaje entre B sub A y menos B sub B sobre la resistencia que tiene ok y eso está aquí por lo general está aquí y ya lo separo directamente por lo tanto ya tenemos una ecuación de ese nodo y lo que vamos a hacer posteriormente es a despejar los B sub A para dejarlo en función de algo ok vamos a seguir con esto y bueno aquí sería negativo ok se lo voy a poner así y ahora vamos con el nodo B sub B y básicamente es lo mismo que vimos hace un momento que las corrientes que entran al nodo va a ser igual a las corrientes que salen del mismo entonces la corriente I sub 3 que está entrando al nodo va a ser igual a B sub A menos B sub B sobre la resistencia R3 más esta corriente está entrando por lo tanto como no tengo valor de resistencia y me está dando directamente el valor de la corriente que circula en ese ramal por lo tanto ya le pongo directo a la ecuación ahora aquí tenemos este nodo de aquí que va saliendo una corriente I5 por lo tanto va a ser B sub B menos 0 voltios sobre la resistencia R6 pero como el voltaje 0 dividido para algo me va a dar 0 por lo tanto no lo voy a poner y a su vez ya tenemos las dos ecuaciones que en este caso ya deberíamos despejarlas espero que se esté entendiendo esto si no este powerpoint lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo vamos a continuar con esto y lo que vamos a hacer ahora es a despejar lo que ya dije hace un momento el valor de B sub B en función de otros valores y por lo tanto aquí por ejemplo aquí era negativo entonces lo que voy a hacer es pasar este valor de aquí al otro lado que pasa a restar ok este es negativo también y este valor que está aquí ok pasa al otro lado a restar a sí mismo por lo tanto tenemos esto y haciendo un artificio matemático podemos dividir todo para menos 1 para que toda la función me quede positiva porque recuerden que tenemos todo negativo y me puede quedar positivo por lo tanto aquí me quedaría positivo aquí me quedaría positivo aquí también me quedaría positivo ok y ahora lo que voy a hacer es despejar B sub B y me va a quedar de esta forma esto ya es más álgebra por lo tanto esto no lo voy a explicar simplemente lo voy a explicar de manera superficial pero no haciéndolo paso a paso por lo tanto aquí lo que voy a hacer ya es sacar su factor común y hacer la división para cada uno de sus términos ahora teniendo eso partiendo de ahí lo que vamos a hacer es despejar B sub B ok y lo que vamos a hacer es como esto está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar a cada uno de los términos y como esto está dividiendo perdón está en la parte superior de la división va a pasar al otro lado a dividir por lo tanto me va a quedar de la siguiente forma y recuerden que los valores de resistencia son constantes y aquí lo que tenemos que está en función de R1, R2 y R3 y aquí en este factor de aquí tenemos B que en este caso es el voltaje que está alimentando el circuito por lo tanto también sería un valor constante por lo tanto tenemos aquí ya reemplazados los valores que ya vimos anteriormente ok por aquí tengo el circuito si no recuerdo aquí está ok ok aquí tenemos que R2, R1 están aquí bueno aquí no tengo los valores están en la parte de acá ok ahí están los valores y lo que hago es reemplazarlos ok no lo voy a mostrar bien por lo tanto me va a quedar la división ya siendo la resolución de las multiplicaciones y las sumas me va a quedar de esta forma pero recuerden que va a quedar en función de algo que ya le venía diciendo en este caso es en función de la otra variable del otro nodo por lo tanto ya simplemente lo vamos a dejar así y posteriormente ya vamos a ver cómo resolvemos esa parte lo importante es sacar las ecuaciones y saber que están todas bien luego hacer otras cosas que ya vamos a ver ok vamos a seguir con esto y vamos a ver en el nodo V sub B en el nodo V sub B como ya definimos las corrientes en su sentido bueno vamos a decir que para I3 va a ser el voltaje que tenemos en V sub A menos el voltaje V sub B sobre la resistencia R3 y eso es lo que tenemos aquí ok más porque está entrando al nodo V sub B ese ya tiene una corriente definida por lo tanto le pasamos directamente ese valor aquí ahora I5 va a ser igual a V sub B menos 0 voltios recuerden que aquí en la parte de acá es 0 voltios sobre la resistencia R6 perdón ok por lo tanto ya teniendo eso ya no vamos a necesitar la figurita por lo tanto aquí lo que voy a hacer es es pasar los términos V sub B en un lado y en función de otros términos por lo tanto me va a quedar de la siguiente forma y haciendo el álgebra en esta parte de aquí me va a quedar de la siguiente manera por lo tanto aquí ya realizando el álgebra correspondiente me va a quedar de esta forma y ahora debo despejar este valor de aquí y dejar V sub B en función de algo por lo tanto ya esto como está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y este como está multiplicando pasa al otro lado a dividir a cada uno de los términos por lo tanto me va a quedar de esta forma y como ya tenemos como en la otra parte en el nodo V sub A lo que vamos a hacer es reemplazar valores como ya dije los valores de resistencia son constantes a menos que tengamos uno de los nodos el valor de un nodo ese si no lo sabemos por lo tanto aquí ya tenemos lo siguiente realizamos el cálculo con la calculadora valga la redundancia y me va a quedar de la siguiente forma aquí realizamos con la calculadora los cálculos valga la redundancia y me va a quedar de esta forma esta es nuestra ecuación del nodo V sub B ok es importante que ustedes definan como el otro nodo una ecuación ok ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es despejar uno de los reemplazar o ya sea V sub B en V sub A o V sub A en V sub B y lo que voy a hacer aquí es reemplazar V sub B o sea esta ecuación que tenemos acá esta ecuación que tenemos acá en V sub B que tenemos en V sub A en la otra ecuación por lo tanto lo que voy a hacer es simplemente a reemplazar valores y me va a quedar de la siguiente forma aquí tenemos esto y ahora lo que voy a hacer es multiplicar este término por todo el término que está en el paréntesis me va a quedar de esta forma realizando el cálculo correspondiente lo que hago ahora es pasar los términos V sub A en un lado y los términos que son contrarios bueno que son de otros valores como ustedes lo entiendan al otro lado por lo tanto aquí tenemos V sub A y esta parte de aquí pasa al otro lado a restar porque está sumando estos valores de aquí se suman y me va a quedar de este valor que tengo acá ahora lo que hago es restar este valor que tenemos acá y luego hacer el despeje de V sub A para definir cuánto vale mi nodo de V sub A en voltaje bueno ya teniendo este voltaje lo que puedo hacer es reemplazar este valor en la parte de acá y definir cuánto es mi voltaje en V sub B en el nodo V sub B por lo tanto vamos a hacer lo siguiente sabiendo que el valor de V sub A ya tenemos lo reemplazamos en V sub B y me va a quedar de la siguiente forma haciendo el cálculo correspondiente me va a quedar esto ok y me va a quedar este voltaje que tenemos aquí que es 123.92 voltios ok entonces ya teniendo eso podemos definir las corrientes de Kirchhoff bueno las corrientes que circulan en los nodos como ya vimos en la figura acá tenemos corrientes y si ya tenemos el voltaje como ya determinamos los dos nodos ya podemos sacar las corrientes que circulan en esos ramales por lo tanto ya tenemos podemos definir R1, R2, R3, R4 que ya sabemos cuánto es porque el ejercicio nos los da y R5 por lo tanto vamos a decir que en R1 va a ser igual al voltaje de alimentación menos el voltaje V sub A sobre la resistencia R1 ahora el valor de V es 20 voltios como ya vimos anteriormente ok y el valor de V sub A ya lo calculamos que en este caso es 40.917 usé tres dígitos para que sea un poco más exacto el valor que nos dé por lo tanto I sub 1 me salió negativo por lo tanto quiere decir que la corriente que asumí que va hacia de este sentido que tenemos acá es del otro sentido quiere decir que va para el otro lado ahora con eso también podemos determinar la corriente I sub 2 recuerden que la corriente I sub 2 déjenme ponerla este aquí era de algo menos 0 voltios menos V sub A sobre R2 por lo tanto este va a ser negativo va a ser negativo y lo que salga de aquí también va a ser negativo ok ok vamos a poner esto y ya tenemos ello entonces V sub A ya tenemos que es 40.917 sobre el valor de resistencia que nos da el ejercicio también también podemos determinar la corriente I sub 3 que básicamente es V sub A menos V sub B sobre la resistencia R3 y como ya tenemos estos dos valores ya simplemente reemplazamos que ya tenemos estos valores así mismo I sub 4 no la podemos determinar bueno porque ya está determinada básicamente es lógico que lo queramos determinar por lo tanto va a ser la misma corriente que circula que son 7 amperios ok y la corriente I sub 5 va a ser igual al nodo V sobre R6 teniendo en cuenta que tenemos todos esos valores hacemos el cálculo y nos da este valor de corriente entonces ya teniendo eso podemos determinar los valores de tensión en cada una de las resistencias sabiendo que tenemos las corrientes que circulan en cada una de las resistencias por lo tanto voltaje en una resistencia es igual a la corriente por la corriente que circula en la resistencia por el valor de resistencia entonces ya teniendo eso ok teniendo eso tenemos que el voltaje de R1 en la resistencia de R1 es igual a la corriente I sub 1 que ya tenemos acá que es 2.092 por el valor de resistencia que es de 10 ohmios entonces aquí tenemos el valor de voltaje y así mismo podemos hacer para las que las otras resistencias por lo tanto hay algo que definir hay algo que definir que el valor de resistencia en R6 va a ser igual a la resistencia R5 perdón a la resistencia R4 y R5 por lo tanto las corrientes que circulan en esas dos resistencias son las mismas pero los voltajes en cada una de las resistencias son diferentes por lo tanto aquí yo puse esto que el valor de resistencia de voltaje en voltaje es diferente al valor de voltaje en R4 y aquí tenemos los valores ahora lo que tocaría es realizar el análisis bueno la simulación del circuito por lo tanto nos vamos a pasar allá vamos a descartar esto vamos a pasar acá y lo que vamos a hacer ahora es a simular esto mientras yo hago esto voy a poner pausa y voy a continuar cuando ya haya terminado ok ya puse los voltímetros en este caso en cada una de las resistencias en paralelo y por lo tanto ya voy a ejecutar esta simulación ahora vamos a ver los voltajes en cada una de las resistencias y vamos a ver si hemos determinado bien lo que el análisis que hemos hecho acá entonces yo voy a poner acá donde están el voltaje de R1 ok va a ser igual a menos 90 punto perdón menos 20 punto 92 y prácticamente eso es lo que tenemos acá ok ahora porque sale en negativo es porque determinamos que la corriente va de aquí hasta el nodo B sub A por lo tanto quiere decir que esa corriente tenía el sentido opuesto quiere decir que iba para el otro lado vamos a ver que el voltaje en R2 es 40 punto 90 por lo tanto vamos a ver eso ok y efectivamente 40 punto 90 ok el voltaje salió negativo en la parte de acá porque recuerden que en la ecuación yo puse mal el el signo que tenía por lo tanto debe ser negativo ok así mismo vamos a ver acá el valor de la perdón el valor de la corriente no es el valor de voltaje en R3 es 80 punto y algo ok estamos correctamente vamos a ver la resistencia en la resistencia de R4 que salió 53 punto 115 ok también estamos bien y así mismo en el voltaje de R5 que salió 70 punto 70 punto 82 y básicamente es lo que no salió ahora lo que vamos a ver es los valores que salen en las corrientes vamos a ver si que estamos bien y vamos a simular ok ahora lo que vamos a ver es los valores de corriente para ver si que hicimos bien los cálculos y vamos a ver que en R1 tenemos 2.092 vamos a ver en la simulación y básicamente si tenemos ese valor 2.099 bueno 92 porque yo puse tres decimales ahora es importante que recuerden que la corriente va de mayor a positivo a negativo porque hay una caída de voltaje por lo tanto el amperímetro deben colocar el signo positivo de un extremo de la resistencia y en el otro nodo ok así mismo en la resistencia de R2 salió negativo porque recuerden que yo me equivoqué en esta parte de aquí y realmente aquí es negativo porque es 0 menos voltaje de V sub A sobre la resistencia ok y esto sería negativo vamos a ver la corriente en I3 que salió menos 3.45 vamos a ver la corriente de I3 y básicamente si sale ese valor ahora sale negativo porque asumí que la corriente va para allá pero en realidad la corriente está circulando para el otro lado vamos a ver la corriente en I5 bueno la corriente I4 ya es la que nos da el ejercicio y son 7 amperios y la corriente I5 va a ser igual a 3.54 ok y básicamente es lo mismo ahora la corriente que circula en este ramal es igual para las dos lo que cambia es en el voltaje ok espero que les haya gustado este video todo este material va a estar en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo no se olviden de darle like porque es un ejercicio bastante complejo y que llevo tiempo y no se olviden de seguirme en redes sociales los mejores contenidos para ti en Facebook donde estoy conversando bastante las temáticas que voy a dar en el canal así mismo no olviden de visitar el blog y no olviden la suscripción en el canal y la campanita de notificación nos vemos en un próximo tutorial adiós